hoy los traigo a comer al bar cafetería la ruta que está muy céntrico justo al lado del hotel hace vamos a ver lo que nos ofrece ya nos han traído nuestra ensalada templada es pequeña para lo que se van a encontrar cuando vengan esta ensalada tiene tres veces el tamaño que están viendo ahora vamos a degustar bueno no les voy a decir el ingrediente principal es totalmente una sorpresa que tienen que descubrir cuando vengan aquí les voy a dar una pista en el vídeo anterior de comida hablé que un ratón y éste tiene el mismo ingrediente déjeme ver excelente 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 para no decir wow wow esto está exquisito por supuesto no me he podido resistir media ración de arroz caldoso con mariscos vamos a degustar huele muy bien y está espectacular señores un consejo sano esta ensalada es tres veces a esta cantidad que nos han servido pero vale nueve euros pero el consejo es que si se comen esto ojo con pedir otros platos porque no sólo van a poder comer nos han traído el siguiente plato esta vez boquerones fritos con papas arrugadas y también mojo canario no sé por qué me hice idea de que los boquerones van a ser pequeñitos pero no están abiertos vamos a degustar a ver qué tal no los había probado yo aquí así nunca de verdad que no muy rico siguiente plato costilla de cerdo miren esto pero lo peor es que no saben cómo huele miren 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 hemos pedido además la más pequeñita le hemos dicho la más pequeñita por favor miren papas arrugadas pimiento asado venga corteza crujiente miren miren es que está perfecta espectacular pero vamos a degustar por supuesto si sabe cómo se ve y vamos a ver suavecita y exquisita debo decir que este sabor me ha transportado en el tiempo hacia otros sitios que ya deben saber cuál es bueno una mala noticia todo no puede ser bueno todo esto no lo tenemos que llevar para la casa hasta habrá una segunda vuelta porque da un pan con alioli refresco y todo esto es media ración yo quiero decirles un gran secreto es uno de los lugares que más rico he comido desde que estoy en canarias y llevo 15 años así que tienen que venir a visitar y nos hemos pedido un postre pequeñito porque ya no nos cabe nada panacota con mango miren 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 vamos a ver a qué sabe porque esto no lo he probado y qué rico madre mía pero es que aquí todo está muy bueno para chuparse los dedos pero además chicos miren cuántos postres para elegir y lo mejor es que los hacen aquí mismo y por todo lo que hemos pedido pagaremos 37 con 20 pero miren todo lo que nos llevamos para casa o sea que muy bien si visitan las palmas de gran canaria y buscan un sitio donde comer bueno bonito barato pues vengan aquí a la ruta junto al parque santa catalina frente al centro comercial el muelle 200 por ciento recomendamos a la ruta a la ruta